Te digo que esta noche todo estallará Vía los vieras, juegas, calles, troferas Este es el día que siempre había soñado Niño en coche, aquí ya nada has pecado Una noche acojonante, si seguimos adelante Una noche destructiva, nos pondremos hasta arriba Si estás jugando con fuego, será que nos gusta quemarlo Siempre jugando con fuego, será que nos gusta quemarlo Los ojos miran como gallenas, yo estoy en celo y a tu guarida me llevas Salga o no salga la luna llena, a unidos de placer recorrer a la bandera Una noche acojonante, si seguimos adelante Una noche destructiva, nos pondremos hasta arriba Si estás jugando con fuego, será que nos gusta quemarlo Siempre jugando con fuego, será que nos gusta quemarlo Nos gusta quemarlo, nos gusta quemarlo No salga la luna llena, a unidos de placer, será que nos gusta quemarlo A la luz de los años las palabras de un loco Se tornan en sabiduría Haciendo locuras, vive Corriendo riesgos, alejas la vida Una noche acojonante Si seguimos adelante Una noche destructiva Nos pondremos hasta arriba Siempre jugando con fuego Será que nos gusta quedarnos Siempre jugando con fuego Será que nos gusta quedarnos Será que nos gusta quedarnos Será que nos gusta quedarnos Será que nos gusta quedarnos